Desde toda Centroamérica, vendrán autobuses con motivo de la visita del Papa Francisco a Panamá en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Se espera, según los datos que maneja la Iglesia, por lo menos 160 buses que estarán cruzando la frontera en Paso Canoas. Sí, básicamente tenemos registrado eso con lo que es el dato que maneja la Iglesia Católica. Es el tema, el registro, digamos, los que están, peregrinos que están en sistema ya por así decirlo. Entonces son aproximados la cantidad de buses, pueden ser que hayan más, ¿verdad? Por la situación de que a última hora se hayan registrado más peregrinos. Igualmente recordemos que se tiene el tránsito de vehículos boliviano por la zona y el tránsito de vehículos pesados. O sea, la frontera sigue con la fluencia normal o diaria, más o adicionalmente con los buses que van para lo que es el evento. Desde la próxima semana, la Policía de Tránsito aumentará los controles en las diversas carreteras de la zona sur del país. Nosotros estamos con dispositivos a partir del 16, 17, si Dios quiere, vamos a empezar a trabajar lo que son las rutas. Y lo más fuerte sería, después de la actividad acá en Pérez de León, que sería la prejornada, que llaman, que es el 19, estado 19, ya a partir del 20, esperaríamos ya un evento masivo de llegada de autobuses a lo que es Canoas. El 19 de enero hay un evento ahí en Pérez de León, una serie de actividades que está organizando la Iglesia Católica. Y para el día 20 ya las personas que participan en esos eventos y demás peregrinos se unen para trasladasen al sector de Canoas y pasar al otro lado, sería al sector de Panamá, para estar allá en el evento que está para el 21, a partir del 21. Se esperaría que la mayor cantidad de vehículos viajen por Costanera y el restante por la Ruta 2, uniéndose en Palmar Norte. En la Policía de Tránsito también están atentos a una posible llegada de un crucero a Golfito. Eso es relativo, ¿verdad? Básicamente sí tenemos mayor afluencia por la 34, que sería la Costanera Sur, lo que viene de las fronteras, básicamente de Nicaragua, que va a pasar directamente por lo que es la Costanera. Y ya el punto de unión que sería Palmar Norte, donde se junta lo que es el sector de la Ruta Interamericana y la Costanera Sur. Tenemos, de momento no se ha oficializado, en apariencia hay un crucero que está por llegar a Golfito, y estamos a la espera de oficializar esa información para ver los requerimientos de la cantidad igual de turistas que vamos a tener ahí. Estaríamos con un punto de convergencia en el sector de Río Claro, entonces, donde se juntarían los dos fluidos vehiculares para llegar finalmente a Canoas. Las autoridades están trabajando en conjunto para darle la mayor seguridad a miles de personas que pasarán por la zona sur para el encuentro con el Papa Francisco. Tenemos ese reto, gracias a Dios tenemos el apoyo de lo que es Fuerza Pública, del sector de allá de Corredores, igualmente la Policía de Migración, Policía Fronteriza, que están igualmente con nosotros ahí en labores propias de lo que es el evento. Ahí al final de cuentas es una unión de fuerzas para ver si sacamos de la mejor manera esto y dar seguridad a la ciudadanía. A este importante movimiento de buses hay que agregar el tránsito normal que tiene la frontera sur.